que tal amigos y amigas de youtube una vez más aquí juntado mxs con una carrera más de gta 5 así es hoy estamos con nuestro súper negro trufa de qué tal nos va la primera que juego este esta carrera con supermero pero que todo mundo choque se la pegue y salga mal librado creo que yo voy a salir mal librado ayer todo salí bien librado sale ahora es pura bajada pura bajada aquí de este animal pásate pásate pues pásate pues eso vamos a agarrarle el rebufo puuuuura belleza jajajaja por querer hasta hay cabrón hasta tos me dio lo hubiéramos esperado verdad no ya se nos fue ya se nos fue aquí no lo hubiéramos esperado y le damos un chanclacito qué hubo qué hubo papá dónde vas vamos a quedar encima de él hoy casi aquí vamos a agarrarle el rebufo eso pum pum fuck no él sí lo agarró no puede ser qué mala leche no no lo agarró no lo agarró lo saqué antes lo saqué antes qué bueno ah el primero el primero ya se nos fue el primero ya se nos fue sin duda no veo nadie no ya ya llegó a la meta bueno un segundo lugar no está nada mal está ya terminó el primero no no vaya a ser que me pase no me pasó no me pasó y pues bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ay que voy no llego jajaja nos vemos hasta la próxima chao no 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 no